La guerra del agua en Cochabamba, The Water War, la cueda del ACWA, nos ha permitido luchar por la vida y hoy estamos empeñados en salvar nuestro río, en hacer lo que viva nuevamente, de manera colectiva, con una comunidad que nos permita recuperar ese espacio de vida y de encuentro entre la gente. Queremos que nos apoyes, que nos colabores, que seas solidario y solidaria con nosotros y nosotras, dando una, dos o tres gotitas de agua limpia para salvar este río y volver a seguir luchando por la vida. Muchas gracias.